Bueno, también quiero también agradecer a Celia Ramos, mi camarógrafa que está al frente de la cámara. Muchísimas gracias por ser parte de la Ecolabre TV y Ecolabre Producciones. Muchas gracias por ser una más del grupo. Gracias Celia por ser como eres. Muchísimas gracias. Bueno, pues igual también tenemos una gran artista que viene a continuación que se llama Paolita Dulcebo, es una gran artista que canta también muy hermoso y con proyecciones internacionales. Así es que esto es una ventana a nivel internacional como es Ecolabre TV Internacional, así es que todos ustedes cuando vean la cámara de Ecolabre TV alcen la mano. Así es que, ¿cómo le ves el ambiente de mí? Maravilloso, con la gente muy animada, muy animosa, la gente maravillosa desde el sector de San José de Cutulagua. La verdad, muy encantada de estar aquí en esta noche con ustedes. ¡Y que viva San José de Cutulagua! A ver, pero que se escucha bien fuerte. A ver, queremos ver la gente. Bueno, la gente de la mano izquierda, quiero un aplauso. La gente de la mano izquierda, no me hagan quedar mal. Uno, dos y tres. ¡Viva San José de Cutulagua! ¿Qué pasó? A ver, la gente de este lado de acá, a ver. ¡Que viva San José! ¡Que viva San José de Cutulagua! ¡Llégame! Lo que pasa es que de este lado hay solo mujeres y acá los hombres no, solo están metidas las manos en el bolsillo. No van a quedar mal los hombres. Vamos, una, dos y tres. ¿Quién manda en casa? ¡Viva San José de Cutulagua! Los hombres, pero una, dos y tres de nuevo. ¿Quién manda en casa? ¡Ahí está reina! Así es que los hombres mandamos en casa y en todo lugar. ¿Por qué? Porque llevamos los pantalones y las correas. Si utilizan correas, será porque algunito se les va para abajo. ¿No es cierto, mujeres? Nosotros mandamos. No, no, no. Ustedes mandan la mano en el bolsillo y cuando sí mandan, para que vayan a comprar el arroz, el azúcar. Ahí sí son mandarinas, pero en la casa, en la calle somos diez machos. Solo en la calle, se harán pasar por machos porque en la casa. ¡Que vivan las mujeres y que viva San José de Cutulagua! ¡Arriba! 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 Y a continuación tenemos a Paulita Dulcebos, que ya está en este momento lista. La tenemos lista, ¿ya? A ver, ese fuerte aplauso, las palmas para recibir a Paulita Dulcebos. ¡Que viva San José! A ver, esas palmas. Nos encontramos con Paulita Dulcebos. Bueno, que con mucho cariño quiero mandar un gran saludo para Ecolabertv, para Luis Berresueta. Y también quiero mandar un gran saludo para Radio El Sol. Mucho cariño para el licenciado Víctor Hugo Kishpe. ¡Que viva San José de Cutulagua! ¡Hasta la noche! ¿Cómo se toma? ¿Cómo se toma? Por favor. Esta canción va para todos esos varones, ¿ah? Para ustedes. ¿A dónde están los varones, ah? Arriba la mano todos los parralleros. Los varones, arriba la mano los mandarinos también, ¿ah? ¡Viva! ¡Viva! ¡Vaya! Y mujeres, mujeres, nos vamos a seguir cantando, ¿ah? ¡Ahora les estoy cariño! ¡Sí! Tú eres mentiroso, ¿por qué me engañaste? Tú eres mentiroso, ¿por qué me engañaste? ¿Para qué me quise adorarme si no me querías? ¿Para qué me quise adorarme si no me querías? ¿Quién crees en nuestro amor? Cuando yo paseaba, tú me sonreíste, te di mi cariño y me prometiste. Ahora tú me dices que no me conoces, ¿quién crees lo que eres? Me partió el arcojo, me abres, me abrado, y me he convidado. ¿Quién es nuestro amor? Tú eres mentiroso, ¿por qué me engañaste? Tú eres mentiroso, ¿por qué me engañaste? ¿Para qué me hiciste adorarme si no me querías? ¿Para qué me hiciste adorarme si no me querías? ¿Quién crees lo que me hiciste adorarme si no me querías? ¿Quién crees lo que me hiciste adorarme si no me querías? ¿Quién crees lo que me toco de haberme adorado y me has iluminado? ¿Todos? ¿Quién crees lo que es tu amor? Muchas gracias, buenas noches. Y ahora sí con las palmas, las palmas arriba. Y las palmas que suene. Vamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Con las palmas, ¿verdad? Vamos. Ahora sí vamos a hacer algo muy bonito. Vamos a venir más para el vecino. Para calentarnos un poco, ¿eh? Si no mucho, cariño, por ti, ¿verdad? En el ave civil, con todo cariño, para mí se resuelta. De parte de Paolita, la no hicimos. Nos vemos ahí. ¡Vamos! Cuando te vengo yo a cantar, cuando te vengo yo a cantar, El que canta es mi corazón, el que canta es mi corazón lindo. El que canta es mi corazón, el que canta es mi corazón lindo. Y las palmas arriba, que suene, que suene, que suene. Tú dices que no me quieres, tú dices que no me quieres. Solo por verte llorar, solo por verte llorar, mi torno, mi torno, mi torno, mi torno, mi torno, mi torno.